El Catedrático de Economía de la Universidad de Colombia, Xavier Sala y Martín, desarrolló la necesidad de avanzar en productividad, competitividad e innovación en el seminario 2016, el año de la productividad, otra mirada para el crecimiento, organizado por ICARE. Pasamos a ver un extracto de su presentación. El gran motor del crecimiento de los precios de todas las commodities en todo el mundo en los últimos años ha sido China y China tiene problemas. El crecimiento espectacular de 10%, 8%, 7%, incluso 6% está en peligro y por lo tanto nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con el precio de las materias primas, el precio del cobre bajo por bastante tiempo y por lo tanto hay que aprender a ser competitivos, hay que aprender a ser productivos y la pregunta es ¿y eso qué quiere decir? Para nosotros, digamos, y ahora voy a hablar un poco como el autor del índice de competitividad del Foro Económico Mundial, la definición que utilizamos de competitividad es básicamente lo que determina la productividad, lo que hace que un país, que los trabajadores de un país sean más productivos, produzcan más pizzas o galletas que otro país. Voy a argumentar que la clave de ser competitivo, la clave para ser más productivo es hacer cosas nuevas, cosas distintas. Intentar hacer ser competitivo a base de producir más barato, de reducir costes, costes laborales, es un error. La manera de competir es hacer un menú nuevo, una decoración nueva, una música nueva, para hacer algo nuevo, algo distinto, novedad, innovación, ideas. Dejadme que os pregunte ¿qué tienen en común las siguientes imágenes? ¿Qué tienen en común las siguientes imágenes? Starbucks, Cirque du Soleil, Zara, McDonald's, IKEA ¿qué tienen en común? Bueno, obviamente son grandes ideas empresariales, nadie puede negar que todas estas empresas han sido modelos de éxito con ideas nuevas sobre, digamos, maneras de producir, estrategias de venta o lo que sea, grandes ideas empresariales. Segunda cosa, fijaos que todas estas ideas han ocurrido en sectores absolutamente tradicionales. La innovación, por lo tanto, no es una cosa de nuevas tecnologías, biofarmacia, telecomunicación, no, la innovación ocurre, debe ocurrir en todos los sectores, por más tradicionales que sea, y esto incluye la minería, y debe ocurrir en todos los países. No es una cosa de ellos, no es una cosa de Silicon Valley, es una cosa de estilo de vida para todas las empresas. Pero la característica más importante que tienen en común todas estas fotografías que os he enseñado es que ninguna de estas ideas vienen del I más D. Y aquí es donde discrepo con la fotografía que nos ha enseñado el ministro, que ha identificado innovación con I más D. Innovación no es I más D. Si un restaurante tiene un problema, lo último que va a hacer para arreglar este problema es llamar a la universidad para que le hagan una investigación. No, no funciona así. Digamos, si miráis un libro fantástico, escrito por un profesor indio, Amar Bidén, cuyo título nos tiene que recordar al título del libro de Darwin, sobre el origen y la evolución, no de las especies, sino de los negocios, se pregunta de dónde vienen las grandes ideas empresariales de la historia. ¿Quién las tiene? Pues aquí vemos, digamos, un poco confirmado lo que os acabo de decir. 72% de las ideas vienen de los trabajadores, de los trabajadores, de vuestros trabajadores. Segundo, el 20% de las ideas vienen de ciudadanos normales, los estudiantes, los malabaristas, los vendedores de camisas, que no son trabajadores. Por lo tanto, 92% de las ideas vienen de la gente, que no son científicos, solo el 8% de las ideas viene del I más D. Por lo tanto, pensar que la innovación nos va a venir del I más D es cometer un gravísimo error, es obviar el 92% de las ideas que no vienen del I más D. Por lo tanto, cuando uno piensa en competitividad, productividad, hacer cosas nuevas, tener ideas, uno tiene que pensar en que la innovación es, digamos, que la gente normal, crear el entorno para que la gente normal, trabajadores, malabaristas, filósofos, poetas, entrenadores de fútbol, gente normal, tengan ideas y las implementen. Y por lo tanto, quiero concentrarme en lo que el ministro ha puesto en la base de todo, en la pirámide, la base era el capital humano, las personas, las ideas las tienen las personas. ¿Cómo podemos hacer que los chilenos normales, los trabajadores, los malabaristas, los poetas, sean capaces de tener ideas? Y esto quiere decir una cosa importante, importante para el debate que existe hoy día en Chile. Os veo muy preocupados sobre la gratuidad de la universidad. Este debate está desenfocado. El problema no es la universidad, el problema es la escuela primaria. ¿Sabéis que hay estudios? De hecho, de hecho, de hecho, fijaos, el mundo cambia y si nosotros no cambiamos con el mundo, si la educación no cambia con el mundo, los estamos educando en la dirección equivocada. Segunda cosa muy importante, hay que aprender a cuestionar. Las ideas tienen dos partes, una pregunta y una respuesta. Y la clave de la idea siempre es la pregunta. Quien se hace la pregunta primero es el que innova. Fijaos que la curiosidad es el mejor regalo que le podemos dar a los niños. Los niños van a tener toda la información del planeta toda la información de la historia del planeta en su bolsillo, en su teléfono inteligente. Y solo va a haber una barrera entre ellos y esa información. Una vez la hayan acabado la universidad, solo va a haber una barrera, que son ellos mismos. Ellos van a tener que ir a buscar esa información. Y lo que les va a llevar a buscarla es su propia curiosidad, preguntarse cosas. Ellos van a tener que adaptarse a un mundo, a profesiones que todavía no existen. Tenemos la teoría imposible, nosotros los educadores, yo soy educador en la universidad, tenemos la obligación de enseñar a nuestros niños profesiones que no existen. Y les estamos enseñando profesiones que van a desaparecer. En la universidad enseñamos contabilidad. ¿Habrá contabilidad dentro de cinco años? ¿O lo harán los robots? ¿Qué le pasará al niño que está estudiando contabilidad, o derecho, o periodismo? Les estamos enseñando profesiones, no les estamos dando herramientas para sobrevivir en el mundo cambiante en el que vivimos. Estamos en medio de una gran revolución industrial, la cuarta revolución industrial. Y la gran diferencia entre esta revolución y las anteriores, la de la máquina de vapor, la de la electricidad, y la de la informática, Internet de los años 80, la gran diferencia con la revolución de hoy es la velocidad a la cual todo cambia. En las primeras revoluciones, las profesiones duraban siglos. Por lo tanto, podíamos enseñar a los niños a ser abogados o a ser ingenieros. Lo que queríamos era que fueran capaces de sustituir al abogado o al ingeniero que se moría. Y todos éramos una pieza intercambiable de la gran maquinaria industrial. Y esto se acabó. En la nueva revolución de la nanotecnología, de la robótica, de la inteligencia artificial, las cosas cambian día a día. Está pasando. Y tenemos que enseñar a los niños a adaptarse a ese mundo de cambio rapidísimo. Por lo tanto, la educación no tiene que acabar en la universidad. Tiene que seguir toda la vida. Y el que no sea capaz de adaptarse a los grandes shocks, como la gran caída de precios que estamos viendo ahora, quien no sea capaz de adaptarse se va a morir, se va a extinguir como los dinosaurios. Y la herramienta más eficaz para luchar contra esto es la curiosidad, la observación. Muy importante observar. La mejor manera de fijarse en las cosas es pintarlas. ¿Verdad? Y ahora la pregunta, ¿qué importancia tiene el arte en las escuelas de Chile? ¿Qué importancia tiene el arte en las escuelas del mundo? El ministro antes hablaba de subir en el informe PISA. ¿Sabéis que PISA examina las matemáticas, las ciencias, la comprensión lectora? No examina la pintura, ni la música, ni la danza, ni la expresión corporal. El cuerpo, para los colegios en Chile, el cuerpo solo sirve para una cosa, para llevar la cabeza de una clase a otra. Si no, se quedaría la cabeza todo el día en el mismo pupitre. Y nada más. Y nada más. El arte, la creatividad, son factores importantes para el mundo de la innovación, para la observación, una cosa que queda relegada en el mundo de la escuela. Una de las grandes empresas más innovadoras del mundo, Pixar, ha hecho una cosa que muchos deberíamos seguir. Muchas empresas deberíamos seguir, que es la universidad ejecutiva, universidad de la empresa. En esta universidad, lo que se hace no es que los trabajadores se reciclen y aprendan cosas nuevas. No. El objetivo de la universidad corporativa es que los trabajadores de la misma empresa, que ven la misma empresa desde diferentes perspectivas, pasen juntos una semana y discutan los problemas de la empresa desde diferentes puntos de vista. Porque a veces el que sabe más de la empresa no es el director general, sino que es el señor de seguridad, que es el que está mirando a los clientes cuando hacen cola o la secretaria. Y lo que hay que hacer es poner junto al director general a la secretaria y al señor de seguridad para que vean, para que discutan lo que ellos ven desde diferentes perspectivas que es la misma, la propia empresa. A menudo el gran enemigo de la innovación es la propia empresa, la empresa grande que ya tiene un gran negocio. Por eso no es verdad que el pez grande se come al pequeño ya. Hoy día en el mundo de las ideas el pez rápido se come al lento y los lentos a menudo son los grandes. No puedo dejar de volver a hablar del Barça. 82% de los jugadores del Barça son nacidos en la primera mitad del año. Y ahora vosotros podéis pensar que esto es un fenómeno astrológico. ¿Cómo puede ser? De hecho, si miráis los jugadores del último mundial, 77% de los jugadores del mundial nacieron en la primera mitad del año. Eso es un fenómeno que descubrieron los canadienses cuando vieron que en el equipo de hockey nacional todo el mundo había nacido en la primera mitad del año. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Obviamente vienen los astrólogos y nos dijeron no, es que febrero es el mes de Marte, Marte es el dios de la guerra y por lo tanto los astros... No, es mucho más fácil. Lo que estaba pasando era que a los niños desde bien pequeñitos los dividimos por edades. Todos los nacidos en 2005 juegan la misma liga y cuando tienen 6, 7 años los niños de enero que juegan con los niños de diciembre son mucho mayores un año mayores por lo tanto son más rápidos más altos más fuertes y por lo tanto el entrenador que normalmente no solo quiere entrenar sino que también quiere ganar les da más oportunidades juegan más chutan los penaltis juegan los momentos importantes y por lo tanto adquieren experiencia pero es más psicológicamente los niños de enero como son mejores todo el mundo les dice tú eres muy bueno al niño de diciembre que es pequeñito le dice tú cuando saquen el correr apártate deja al bueno que juegue y el niño se va creyendo que es malo que es malo que es malo que es malo y se va haciendo más pequeñito al año siguiente las diferencias físicas siguen pero la experiencia y la autoconfianza ha aumentado las diferencias y así hasta que llegan a los 20 años cuando las diferencias físicas han desaparecido los niños de diciembre son igual de grandes que los de enero pero queda la diferencia de experiencia los niños de enero tuvieron más oportunidad y tienen mayor autoconfianza y al final eso es lo que vale que para triunfar en la vida en cualquier aspecto incluido el fútbol lo importante es la práctica es el tener la oportunidad de practicar y donde están los niños de diciembre donde están todos los chilenos que tenían talento y por culpa de que no nos diéramos cuenta de que hacíamos las cosas mal todo este talento desapareció los niños de diciembre son los que no tuvieron la oportunidad como los de diciembre para jugar a fútbol los que eran demasiado pobres para ir a escuelas buenas los niños de diciembre son todas las personas cuyo talento ha sido desperdiciado vosotros no lo veis pero yo desde aquí veo que casi todos sois hombres ¿dónde están las mujeres? ¿dónde está todo el talento que existe y que no ha venido aquí? si nos olvidamos de los niños de diciembre acabaremos con un país tirando la mitad de ese talento que tenemos a la basura y fijaos que lo importante que nos podemos preguntar ya sé que muchos de nosotros nos preguntamos ¿qué planeta le podemos dejar a nuestros hijos? la pregunta realmente importante es ¿qué hijos le vamos a dejar a nuestro planeta? gracias aplausos 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 aplausos